Géminis, agosto 2022, tarot de interactivo, lectura de cartas, el destino ya está escrito. Al conocerlo, nosotros podemos evitar o prevenir ciertas situaciones, ¿ok? Ten mucho cuidado con lo que te voy a decir, así es como te dirán el mes de agosto, cómo lo recibirás y al final responderé todas tus preguntas con sí y con no. ¿Quieres recibir el agosto de la mejor manera? Acá abajo el primer comentario, el ritual del huevo que funciona al 100%. Empecemos con tus iniciales. ¿Sabes que pueden coincidir con el nombre o el apellido de una persona especial, alguien nuevo que vayas a conocer? Una persona que sea o que será importante durante el mes de agosto. También te hago referencia que en este caso han salido dos letras que son prácticamente opuestas o que casi todo el mundo confunde, razón por la cual se interpreta que te encontrarás en una encrucijada durante el mes de agosto, donde no sabrás qué hacer, donde no sabrás cómo actuar, donde no sabrás qué decidirte. Consejo de mis guías espirituales para ti, querido y adorado Géminis, este es el mensaje. Deja a los que hablen, cree en ti. En agosto debes creer en ti. Así la gente hable y diga lo que quiera. Tú cree en ti mismo. No, eres tu fan número uno, tu mayor motivación, eres tú mismo. ¿Ok? Consejo en el amor. Mes de agosto, consejo en el amor. Ahí está. Dos cartas. Elegí una de estas dos cartas. Ok. Carta número uno. Reconciliación. Una persona de su pasado vuelve a su vida. Carta número dos. El niño, su vida amorosa se ve influida por los niños. Habla de coqueteo. Habla de alguien tirándote los perros, como se dice aquí en Colombia. Es decir, coqueteando contigo, confesando su amor, diciéndote qué le gustas, qué le agradas, qué le interesas. Ok. Ahí están tus dos consejitos. Me están diciendo, Géminis, para recibir agosto, el primer día para recibir agosto, primero de agosto del 2022, debes lavar tus manos con café en polvo. Coges café en polvo y lavas tus manos, las restriegas. Y mientras lo haces, pides armonizar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu para que tu energía se neutralice, se equilibre. Y así puedas recibir agostos con todas las de la ley. Para agosto, observo en ti abundancia, mucho dinero, mucha economía positiva, bastante trabajo. Ok. Bendito sea mi Padre Celestial. No dejes de hacer el ritual. Haré un video explicando lo más detallado. Consejo. Triunfo. La carta de las de espadas significa triunfo, significa buenas noticias, significa estabilidad, significa que en una situación que estás ahorita mismo pensando, vas a salir triunfante. El haz de espadas también representa un mensaje, una comunicación que saldrá aquí para ti. Ok. En agosto recibirás una comunicación, un mensaje, algo. Parece que es inesperado. ¿Por qué digo que es esto? Porque veo tu asombro al recibir dicha comunicación. Desarrollo de la lectura. Acuérdate que al final respondo tus preguntas con sí y con no. No dudes en comentar y en suscribirte. Estaré muy pendiente de tus comentarios, respondiéndote absolutamente todo. Ocho de copas. Hay que alejarse de lo que no sirve. Lo que no sirve, que no estorbe. Géminis. Qué pena que te lo diga así. Pero a veces te dejas llevar por lo que las personas dicen, te dejas manipular fácilmente. El ocho dice irse de un lugar que no debes estar. En agosto tienes que partir hacia tu felicidad y no hacia la felicidad de los demás. El paje de pentáculos representa a una persona nueva en cuanto a lo amoroso. Nuevas personas llegan para ti en cuanto a lo amoroso. ¿Listo? En crucijadas, repito, donde tendrás que elegir entre un pasado y un nuevo presente. El ocho de báculos vuelve y me advierte de un mensaje, una comunicación que vas a recibir. Un contacto que recibirás de una persona de tez delgada, de tez blanca también. Una persona que viene a provocar algo con dicho mensaje. El cinco de báculos es provocar algo. Esa persona viene con ganas de provocarte. Géminis, veo a un capricornio, veo a un Géminis también como tú. Me dice aquí el cinco de báculos. ¿Te dejarás provocar de dicha persona? Por otro lado aparece la carta del diez de pentáculos que representa abundancia, que representa dinero, que representa economía. Que en este momento te está diciendo que agosto tendrás abundancia, prosperidad. Que el dinero no faltará, que el trabajo no va a faltarte. Que darás unas compras, unos posibles viajes o probablemente tienes la ilusión de que algo ocurra y ocurrirá para lo que es siete, quince, veintisiete de agosto. Aparece la carta del siete de espadas que dice que no te conviene en agosto hacer ventas ni compras de objetos grandes de alto valor. ¿Por qué? Porque puede haber estafa, puede salir mal, puede dañarse. No es para nada conveniente que hagas compras de alto valor durante el mes de agosto veinte, veintidós. Y finalmente me dice el paje de espadas que quieres decir algo a una persona y vas a estar prohibiéndote de hacerlo. Mira, Géminis, cuando uno no habla, cuando uno no dice las cosas, cuando uno se guarda y se calla todo, ¿Qué pasa? Que nuestro cuerpo refleja ese silencio. ¿De qué manera? Con enfermedades, con estrés, con insomnio. La mejor terapia para la salud será hablar, dialogar. No te calles nada, no te tragues nada. Habla, di lo que piensas, di lo que sientes. En el amor, la energía es la santa muerte. Esto significa cambios drásticos e importantes. Cierre de un ciclo para iniciar uno nuevo, donde dicho ciclo traerá cosas completamente diferentes a las que estás acostumbrado o acostumbrada a vivir. Entre ellos, te observo que físicamente vas a cambiar bastante para el mes de agosto. Te vas a sentir muy bien, te vas a sentir mejor físicamente. Por allí viene la carta del diablo, que es la carta de los deseos y las pasiones, donde yo puedo ver que probablemente tú te vuelvas a ver con alguien con quien frecuentabas antes. Veo un capricornio, vuelvo y lo repito, y ahora veo a un virgo. Solteros y solteras que no hablan ni salen con nadie, te va a gustar una persona. Aquí en agosto te va a gustar una persona. Esta es una persona nueva, no es una persona que ya conoces, es una persona que apenas vas a conocer, cuyas características será que comparte algo contigo, ya sea restaurante, ya sea gimnasio, escuela, colegio, trabajo, vecindario, no lo sé, pero compartirá algo contigo, amigos en común, no, no lo sé. En agosto, repito, tendrás que hablar, tendrás que decir lo que piensas, lo que sientes, cuidar mucho también tu imagen, porque van a querer dañarla. Es decir, a veces será mejor no hacer las cosas delante de tanta gente. Ya sabrás por qué te lo digo. La rueda de la fortuna representa que en agosto los solteros y las solteras vivirán un cambio importante en sus vidas, donde debes pararte muy fuerte, Géminis, porque a partir de agosto no serás la misma persona. Los que están saliendo hay que tener más atención, más dedicación, ¿listo? De lo contrario se va a perder la conexión. Recuerden que las conexiones sentimentales requieren de tiempo, requieren de estar cuidando y regando para poder obtener frutos. Y dice el 5 de copas que no idealices mucho a una persona porque los seres humanos nos podemos equivocar. No esperes nada de la persona con la que estés saliendo. ¿Por qué te lo digo? Porque esta persona puede subir su ego, ¿vale? Lo que es muy fácil de acceder, le perdemos valor o importancia. Entre más oferta, el valor reduce. Parejas, justicia, equilibrio, reconciliaciones, retornos, regresos, amoríos, detalles, mensajes. Voltearé la copa del amor, que es la felicidad absoluta para ustedes. A veces está al revés porque quizás en este momento hay dudas de la relación, hay cosas un poquito extrañas. Pero en este caso me están diciendo de las de copas la girea del derecho para que haya felicidad en tu vida sentimental. Exes, hay ataques. Parece que esta persona tiene pareja ahorita mismo y esa pareja le está reclamando por ti. La nueva pareja de la persona con la que tú estuviste te vigila, te observa todo el tiempo, siente celos de ti y te espía, te husmea. Consulta de ti en el tarot, consulta de ti en brujerías y demás para ver en qué andas. Te tiene celos y te tiene envidia a pesar de que ya no estás con esa persona. El ermitaño representa pensar. Tu ex o alguien del pasado estará pensando mucho si retornar o no, si volver o no, si decirte o no. Para lo que es, a partir del 15 de agosto te puede hacer una cita, te puede citar para hablar contigo. ¿Conviene regresar con tu ex o no conviene? El tarot dice que habría que pensarlo. Igual la decisión la tendrás tú. Elige una de estas cartas y te respondo con sí y con no. Pregúntame lo que tú quieras. Opción número uno es un no, es la carta de la torre, que significa inestabilidad. Opción dos es un sí, que es el juicio final, la justicia divina, que significa sí rotundo. Opción tres es un sí, pero con dificultades. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Te veo más adelante en mis en vivos, respondiéndote preguntas gratis. Te quiero mucho, Géminis. Chao, chao.